Jorge Feli, Jorge Feli, vamos ¿Qué tú haces? Dale, que vamos a limpiar ¿Limpiar? Sí, limpiar O tú piensas seguir echando panza en la cama esa Los de arriba tienen tremenda panza y yo los veo muy bien Jorge Feli, yo estoy coja Se limpia con las manos, no con los pies ¿Viste? No es tan difícil Qué rico, ¿eh? Disfrutando con la mujer de Serrano Oye, y para que lo sepas, la semana que viene voy a contratar a una mujer para que limpe la casa ¿Y quién va a pagar eso? Tú, ¿cómo que quién? Pues olvídate de comer rico porque no va a alcanzar para todo Jorge Feli, picadillo y troqueta no es comidita rica Como quieras Buenos días, belleza Uy, buenos días, yo se le da la limpieza Si hoy vas a ver que tú eras tan bonita Uy, yo le apagaba esto hace rato Que a mí me encanta la rubia Uy, pero si tu esposa es pelinera No me voy a comparar ese cuerpazo con el cáncamo de mi mujer Buenos días Mariuca, si ya terminaste, te puedo retirar Ay, menos mal, porque tengo que ir para colar el pollo ¿Qué te pareció? Buenísimo, mi amor, buenísima Desde que te vi por primera vez, me encantaste Vamos a aprovechar que Verónica no está aquí para hacer cositas Pero primero, te voy a vendar los ojos Me gusta, pastillera Yo tengo una vecina y sin limpieza Tírate la ropa Vamos para el baño Ven, sígueme, vamos Te la aprieto que estamos en tiempo frío No te vayas, diablos Muévete ahora, papi Ay, abusador Pero ¿y esto qué cosa ha hecho? Para que te siga haciendo el largo Que tú eres más corto que febrero Pero oficial Cállate Vas preso por enseñar el pelle en la vía pública Pero a mí me gusta hacer esas cosas Yeah Mariciosa Ay, 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 que cabrón Ay, ay, ay Muévete Viste que no era tan difícil Respóndeme Espera, espera, espera Buen día, belleza Uy, boludo Sigue metiendo Las mujeres ajenas Vamos